El comercio de plátanos mejor regulado que el de armas, es lo que denuncia Amnistía Internacional en un informe en el que pide a la ONU un tratado más riguroso para que no se venda armamento a países donde se violan los derechos humanos. Estados Unidos es el mayor exportador mundial, seguido por Rusia, Alemania, Reino Unido, China y Francia.